Que bonitos ojos Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña Salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña Salerosa Y decirte Niña hermosa Eres límite 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 Como el cantor De una ropa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Yo te ofrezco mi corazón Yo te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte Mi día hermosa Eres límite Música 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 Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienen Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña Salerosa 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 Esar tus labios quisiera Esar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte Niña hermosa Eres límite Eres límite No hay hechicera Eres límite No hay hechicera Como el cantor De una ropa Música Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, mi hermosa Eres mi hermosa Y decirte, niña hermosa